En el seno de una familia de la nobleza ateniense, en el año 427 a.C., por su origen aristocrático, se vinculó con la vida política de Atenas desde su más temprana edad. Pero esta vocación política sufrió un duro golpe con la dictadura de los 30, luego de la derrota ateniense frente a Esparta, y en especial con la injusta condena de su maestro Sócrates, acaecida durante un gobierno democrático. El hombre es su alma, y el cuerpo no es sino una morada transitoria a la que se accede para espiar una culpa. El hombre es su alma, y el alma es primordialmente razón. Platón comprendió, aun siendo joven, que la educación del hombre, y en especial del gobernante, es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. Solo quien vive en el diálogo directo con lo inteligible, quien se eleva de lo mudable y sensible a lo inmutable y eterno, posee la mirada profunda que necesita el hombre de Estado para conducir la sociedad real hacia la sociedad ideal. La política debe plasmar en la ciudad terrena y el arquetipo que contempla en el mundo ideal. Y la educación es el cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por el devenir, el cambio y la materia, la auténtica filosofía. Es, según Platón, la fuente del saber donde lo que es bueno y justo, tanto en la vida privada como en la pública. El día de hoy te contaré un mito, mito de las cabellas. Mira, nunca han visto la luz y toman sus sombras por realidad, viviendo así en el error y en el engaño. Están tan convencidos de ello que educarlos, es decir, ayudarlos a transitar el camino hacia el exterior, se torna muy difícil. Si a un hombre que vive en la caverna de la ignorancia se le obliga a mirar la luz misma del fuego, ¿no herirá ésta a sus ojos? El aprendizaje es doloroso. Se necesita esfuerzo para superar las opiniones cotidianas y elevarse a lo que verdaderamente es. Sin embargo, la recompensa vale el esfuerzo. El hombre que ha realizado el proceso, que se ha educado, se sufre y se confunde al enfrentarse con el mundo superficial y sensible. Sus ojos quedan como cegados por las nieblas al llegar brúnicamente desde la luz del sol. La educación en vocación. ¿Para quién has educado? Es un llamado que sigue renuncio, que no se acepta buscando placer y honor, sino soportando la molestia sin voz de la superación social en el que no hay. ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Cali es ocupada, pero esta situación no es necesario que la gente no es más seguro, pero nunca la mamá es la que se le pasó, pero no es así. Gracias por ver el video. La educación es desalienación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento. La educación es desalienación. La educación es desalienación.